El director de Comercio Municipal, Gabriel Andrade Córdoba, indicó que los antros que abran sus puertas este fin de semana están expuestos a ser clausurados. Esto debido a que algunos antros han comenzado a anunciar a través de redes sociales la reapertura de sus puertas a partir de este viernes. El titular señaló que se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, para dictaminar los procesos y los protocolos a seguir para que los negocios a los que sí se les permita la reapertura. Sin embargo, debido a que el semáforo del estado aún se encuentra en color naranja, no está permitido que los centros nocturnos y bares presten sus servicios. Por lo que advirtió que en caso de que antros de la capital realicen la reapertura a partir de este viernes, corren el riesgo de ser clausurados, además de que se continuará con los operativos con Gobernación y COEPRIS para regularizacionar a quienes no cumplan con los protocolos. Para Agencia Cuadratinsa Luis Potosí, Karina Méndez. Agencia Cuadratinsa Luis Potosí Agencia Cuadratina Luis Potosí, Karina Méndez. Agencia Cuadratinsa Luis Potosí, Karina Méndez. Agencia Cuadratinsa Luis Potosí, Karina Méndez.